La paz del resucitado Muy feliz Pascua, la paz del resucitado con ustedes, sus familias y sus seres queridos en este día tan importante para todos los creyentes. Mi nombre es Pablo Mayorga, soy hermano jesuita chileno y estoy terminando mis estudios de arte y teología en Bogotá, Colombia. A la espera de poder regresar pronto por esos lados, ya me queda poquito. Espero sinceramente hayan tenido unos buenos días de Semana Santa y que los espacios que ofrecimos por medio de nuestras plataformas hayan sido de ayuda para poder entrar en contacto con ese Dios que se hizo parte de la humanidad y que nos trae la esperanza de que con Él la muerte nunca va a tener la última palabra. Los quiero invitar en esta mañana a realizar una pequeña reflexión de la mano del texto de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Es un texto requete contra conocido, pero creo que puede darnos luces para vivir esta Pascua y nuestras vidas desde la gracia y la esperanza de la resurrección. El texto nos cuenta la historia de dos discípulos de Jesús que, en el mismo día de la resurrección, caminaban a la aldea de Maús. Ellos, como cualquiera de nosotros frente a la muerte, el dolor y la injusticia, iban tristes, dolidos y confundidos, sobre todo porque pareciera que sus esperanzas de una sociedad distinta morían con Jesús. Mientras caminaban, Jesús mismo sale a su encuentro y los consuela, acompañándolos en el caminar y explicándoles desde las Escrituras que lo ocurrido tenía que ver con el Cristo más de lo que ellos creían. Cuando llegan a su destino e invitan a Jesús a quedarse con ellos, los ojos se les abren y son capaces de descubrir esa presencia del Resucitado que, aunque percibían en su corazón, no eran capaces de reconocer. Esa confirmación los moviliza a salir de su encierro, volver a Jerusalén y anunciar a otras y otras aquello de lo que habían sido testigos. La historia de los peregrinos de Maús, personalmente creo, es nuestra historia. Ciertamente la cruz, la muerte, el dolor, la injusticia, son presencias marcadas en nuestro país, continente y mundo. Los diversos problemas sociales, políticos y económicos de nuestra sociedad, la pandemia y las correspondientes cuarentenas y las múltiples pérdidas que han tenido muchas de las familias de nuestro mundo, y todas las dificultades que se nos presentan en la vida parecieran ser más que razones suficientes como para estar como estos discípulos de Jesús, confundidos, tristes y abatidos. Sin embargo, y como recordamos y celebramos esta semana, ante toda pérdida de esperanza y confusión, el Resucitado sigue caminando con nosotros y en gestos sencillos y cotidianos es capaz de hacer arder nuestro corazón y de movilizarnos para que lo anunciemos entre nuestras hermanas y hermanos. Por lo mismo, te quiero invitar a que te regales un momento sencillo de oración el día de hoy. Vuelve a leer el texto de los discípulos de Maús y a la luz de este y de lo vivido en estos días, pregúntate, ¿cómo Jesús se hizo presente en tu vida? ¿Qué cosas de las Escrituras, de tu vida, de tu fe, te ayudó a comprender en estos días de Semana Santa? Y a su vez, como hicieron los discípulos de Maús, creo que es justo y necesario que nos preguntemos también ¿a quién me moviliza la experiencia de Dios de estos días? ¿Con quién creo que debo compartir o quiero compartir la alegría de la Resurrección? ¿A quién me invita hoy Jesús a acompañar y consolar como Él lo hizo en su Resurrección y sobre todo con estos discípulos? Y es que la Pascua es una fiesta, pero sobre todo una buena noticia para compartir y anunciar. Como los discípulos de Maús, todos estamos invitados a compartir con otros la experiencia del Resucitado en nuestras vidas para que así ellos también puedan recibir la esperanza y la alegría de la Resurrección que nos ofrece Dios. Espero que estos puntos y que sobre todo el Señor te ayuden a vivir la Pascua como una oportunidad para dar vida y consolar. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, a tus seres queridos. Un gran abrazo y muy feliz Pascua. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.